¿Qué tal? Estamos hoy con el maestro René Hernández Rivera, maestro en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, asimismo miembro del Instituto de Geología en el Departamento de Paleontología en la UNAM. Se ha interesado por la prospección de fósiles, su preparación y su preparación, restauración, duplicación y montaje, además del desarrollo y publicación de libros digitales con licencia Creative Commons. Bienvenido a René. Hola, muy buenos días. Fue una propuesta del doctor Víctor Guerra, en ese entonces director de la DEGESCA, que actualmente es el DEGETIC, porque yo andaba buscando precisamente en dónde publicar mis libros sobre dinosaurios, y en ese entonces él hizo la propuesta, y la verdad a mí se me hizo algo increíble en el sentido de que era muy novedoso, de que se publicara de una manera digital. ¿Por qué? Porque lo digital en ese entonces era algo nuevo. Pero también por lo que después me di cuenta, fue muy creativo, en el sentido de que no solamente lees, sino que a partir de lo que creo que ustedes llaman Ligas, tienes más riqueza en cuanto a cómo manejas el contenido del disco. Esa fue la propuesta de ellos. O sea, encontraste en el medio una mayor riqueza para explotar la información o para poderla divulgar, como tú querías. Sí, o sea, yo al revés, me gustan mucho los libros, perdón, me gustan mucho los libros impresos, pero la forma en la que se hizo el disco fue de tal manera de que tú leyeras, y luego me acuerdo mucho, de tener algo de años, te marcaban de un color distinto a donde tenías una liga, y esa liga no te mandaba a otra liga, y luego esa liga te mandaba a otra liga. Pero al mismo tiempo se incluyeron videos, y también se hizo una bibliografía, sobre todo lo que en ese entonces salía sobre dinosaurios, y algo que también nos ayudó muchísimo, fue que al final venían todos los nombres de los dinosaurios que existían en ese momento, y era como una ficha técnica. Venía el nombre del dinosaurio, que significa quién propuso el nombre, en dónde vivió, cuándo vivió, y de esa manera, tú tenías algo muy rico en un solo disco compacto. ¿Hace cuánto fue tu primera publicación? Hace 23 años. Hace 23 años. Sí, el libro se llamó Deinos, Saurus, las portadas fueron de Marco Pineda, el video se hizo en Viejesca, y fuimos un equipo de trabajo, se integró bastante bien, incluso a alguien se le ocurrió, que porque si era el primer disco que se hace de esa naturaleza, no al mismo tiempo se hace en una traducción. Entonces, el disco está tanto en inglés como en español, y la verdad que se le enriqueció mucho. Sí, porque yo creo que era una riqueza múltiple, de que puedes aprovechar mejor todo el contenido del disco. Tienes el texto, tienes imágenes, tienes video, y algo que recuerdo mucho, que también me gustó, era que no tiene que ser continuo, como el libro, el estarlo leyendo, sino que, te puedes ir del capítulo 1 al 4, del 4 al 6, del 6 regresar al 2, y estar jugando, en el sentido de que, si algo te llama en ese momento la atención, no creo que nada le picabas ahí en una liga, y te ibas a otro contenido. Y esto, yo creo que hace que también interactúes tú más con el libro. Te digo, a mí me gustan mucho los libros impresos, pero, te dan, yo creo que un mayor potencial, los discos compactos, por lo que tú le puedes meter, sobre todo fotografías, que puedes ir cambiando, y también el video, y eso enriquece más el contenido de los discos que hicimos.